¡Ey! ¿Qué tal? Bueno, pues nada. Os lo avisé. Os lo avisé, ¿eh? Seguro que algunos os acordáis. No, no os acordéis ninguno. A ver... Así que voy a refrescar la memoria. Aviso. Tengo otras zapatillas miradas baratitas también. Muy baratitas. Bueno, a ver que si estáis en este vídeo ya habéis visto el título y veis de qué va. O sea, que es un spoiler en toda regla, pero bueno. Bueno, pues vamos al lío de una vez. ¡Tenemos! Pues sí, señor. Unas nuevas Nike. En este caso, unas de Kair Irving. Ahí lo tenéis, ¿eh? ¿Lo veis, no? Es para los que decís, hostia, es que... ¿Qué pie más grande tienes, no? Y encuentras zapatillas. Y todas esas cosas, ¿no? Que son típicas. O duermes de pie. O... Tus zapatillas son esquís. Pues ves, también ventajas que tiene tener el pie grande son cosas como estas. Te encuentras chollitos. Chollitos como este. Y cosas malas que tiene también, pues que la gente que a lo mejor quiere comprarse unas zapatillas falsas, que hay mucha gente que se compra zapatillas falsas, pues de mi talla no hay. Entonces, siento deciros, amigos míos, que zapatillas falsas yo no tengo. Aparte de que no me gusta tener fakes, me gusta tener las originales, pero es que aparte de eso tampoco puedo encontrar de mi talla, te quiero decir. Así que, amigos, todas las zapatillas que vais viendo en este canal... Sí, pese a que a alguno le joda, pues como son, no hay fakes. Es lo que hay. Igual que tampoco son fakes estas zapatillas, que lo he dicho, tiradas de precio. Tiradas, regaladas. Es verdad que este tipo de zapatillas no suelen ser relativamente caras. Vale, partimos de ahí. Porque las Kyrie Flytrap estas tampoco suelen costar, pues eso, no son unas Jordan que te valen 150 euros, 160, 190, no. Estas pueden rondar los 90 euros, 100 puede ser, por ahí. Que no deja de ser una cantidad importante de pasta, pues sí. Y luego es verdad que tampoco son unas zapatillas tan... No sé cómo decir. No son tan codiciadas. La gente no va tanto a estas zapatillas. Pero, claro, tú si entras en una página y ves estas zapatillas por 25 euros, ¿te lo planteas o no te lo planteas? Esta movida acá, por ejemplo, pertenece a Zalando. Allí hay ofertas que van haciendo, que te van sacando zapatillas, pues bueno, pues eso. Cada X tiempo rebajas. Y a veces aplican rebajas a las rebajas. O sea, tú tienes algo rebajado y luego te dicen, si pones este código en los productos ya rebajados te cuesta 20% menos. Y ahí es cuando hay que aprovechar y sacar las gangas. Pero bueno, basta ya de hablar de palabrerío. Vamos a abrirlas. Señoras, señores, señoritas. Aquí tenemos las Nike Kyrie Flytrap 2, versión Celtics. Bueno, pues ya lo veis. A ver, es una telilla muy fina. Es verdad que estos son más zapatillas, pues a lo mejor de baloncesto o para hacer deporte, digamos. Pero, pues están guapas tú. Vamos a sacar la otra. Luego lo guapo, ¿no? Lo que le da un poco esa distinción. Pues los tréboles. Está guay porque le da ese rollo, pues, de los Celtics y tal, ¿no? Le da un poco de color a la zapatilla. Le da rollo. Le da rollo. Y si ya encima te molan los Celtics, pues es que combinación perfecta, tú. Vas y con tu camisetita de los Celtics. Que, por cierto, ¿os acordáis cuando se pusieron de moda las camisetas de los Celtics? Que da igual que no te gustaran los Celtics. Todo el mundo iba con la camiseta de los Celtics. Todo el mundo, ¿eh? Qué pasada, tú. Todo bien con la de Rondo. ¿Tú también llevabas la de Rondo? Madre mía, macho. Todo el mundo con la puta camiseta de los Celtics. Bueno, a lo que voy. A mí, por ejemplo, aquí para Huesca, para San Lorenzo las podría llevar. Hombre, igual es malgastarlas. Pero es verdad que aquí en Huesca, como se lleva el blanco y verde para las fiestas, pues bueno, podría estar bien, ¿no? Ahí en modo casual, tal, te pones tus Kairi, tus guapas ahí, verde y blanco, tal, de puta madre. Perfecto, perfecto. A lo que vamos, las lengüetas. Pues bueno, claro, la lengüeta tiene que ponerte el logo de Kairi Green, por supuesto. Igual que también lo tenemos en la parte de detrás. Me mola este refuerzo así, como de plástico. Lo dicho, vuelvo a repetir, lo que son zapatillas más o menos normales, sí. Que no tienen mucha historia, sí. Pero es que valen 25 euros, 25 euros esto, 25. Si tú, amigo Sneakerhead, que sé que te molan las zapatillas, pues es que aunque sea una zapatilla que es normal, no te la habrías ni mirado. Pero son 25 euros, o sea, es que te cuestan menos casi que las fakes. Bueno, no sé si habrá de estas fakes. Igual también hay, regalado, regalado. Como hemos dicho, son zapatillas de baloncesto. Entonces, pues bueno, hay veces que la gente tiene problemas de ver cómo quedan en pie. On fit. Vamos a ver qué tal quedan. Let's go. Bueno, pues ya lo veis. Quedan chulas, puestas al pie y tal. Son muy cómodas. Por cierto, es normal. Las zapatillas de baloncesto son cómodas. Tampoco son la panacea, ¿eh? Te quiero decir, a ver, son cómodas, pero no son una sirvín... Yo qué sé. Las que tengo de bob esponja, por ejemplo, son muchísimo más cómodas. Que por cierto, si no lo has visto, tienes el vídeo aquí arriba. Aquí lo puedes ver. Pues esas son más cómodas que estas. Tienen más acolchaos, sujetan más el pie. Pero bueno, que valen 25 euros, coño. Que es que son 25 euros. O sea, que es un regalo. Es un regalo de los dioses, ¿no? Pues estas no huelen tú, fíjate. Qué culo eso. Si voy encontrando más chollitos y más cosas que vaya comprando así, tiradas de precio, os lo iré enseñando. Y otras movidas que hago en este canal también. Sorpresitas, que si no te quieres perder, tienes que suscribir. Debajo. Te suscribes y te lo verás bien. Y así no te lo pierdes, ¿sabes? Y puede ser que te enseñe algo que el día de mañana a ti te guste, o que quieras, o que desees. Y si no estás suscrito, te las puedes perder. Aquí, aquí abajo. Suscrito aquí, ahí. Muchas gracias a todos por ver este vídeo. Yo ahora me voy a poner estas tapatillacas y me voy a ir por ahí a estrenarlas. Porque es que, pues me apetece lucirlas ya. Tanto frescas. Así que hoy mismo me las pongo. Lo dicho, que vaya bien a todos y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego. Chau. 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 Chau.